Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Soy Franco Ulloa de Bahía Blanca y es un gusto para mí compartir la Palabra de Dios con ustedes. Y nuestra cita se encuentra en Lucas capítulo 20, el verso 39 en adelante, y dice la Palabra de Dios, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a su discípulo, guardado de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pero quiero enfocarme en el capítulo 21, el verso 1, y dice, Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad, os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra. Más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y primero debemos entender que la viuda no le dio su dinero para impresionar a las personas que la rodeaban o para obtener la alabanza de Jesús. Ella dio todo lo que tenía por su fe y amor a Dios. Mientras que otras personas dieron una parte de lo que tenían, ella lo dio todo. Y este ejemplo de fe es un recordatorio para todos nosotros, de que a menudo nos resulta difícil renunciar a lo que tenemos. Incluso por el bien de una causa noble o de Dios. La viuda pobre nos enseña de que la generosidad no se trata de cuánto damos, sino de la motivación detrás de dar. La generosidad no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Además, la viuda demuestra de que la fe no se trata solo de creer en Dios, sino de poner nuestra confianza en Él en todas las áreas de nuestra vida. La viuda, querido, ella confió en Dios dando todo lo que tenía y creyó que Él le iba a proveer, incluso con la pérdida de ese dinero. Y esta es una lección importante para nosotros, ya que a menudo confiamos en nuestros propios recursos y nos olvidamos de la fidelidad de Dios. La viuda nos recuerda que Dios valora la sencillez y la humildad. Mientras los ricos hacían grandes ofrendas, la viuda dio lo que tenía, pero su acto fue más valioso a los ojos de Jesús. Y esto nos muestra que a Dios no le interesan nuestras riquezas, su estatus social, sino nuestro corazón y nuestra actitud de amor y generosidad. La historia de la viuda nos enseña mucho sobre la fe, la generosidad y la confianza en Dios. Su ejemplo es un llamado a todos nosotros a ser más generosos en nuestro hogar, a confiar más en Dios en todas las áreas de nuestras vidas y a valorar la sencillez y la humildad. Querido, el dar da motivos para adorar y alabar al Señor, porque todo es de Él y a Él le debemos. Proverbios capítulo 3, el verso 9 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y al pensar en este momento tremendo, la viuda tuvo una actitud correcta. Y pensando en la actitud, me hace acordar también en Romanos capítulo 8, y dice el que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? La esencia, querido, de Dios es su generosidad y su amor. Y nos aferramos a estas cualidades para demandar su ayuda cada vez que estamos en aprietos. En los tiempos de bonanza y bienestar solemos pedir poco o no. Pero cuando aparecen los problemas, llenamos las líneas del cielo de reclamos y pedimos, y es reiterado el pedido sostenido por esta promesa. Dios nos da generosamente. Dios nos ofrece con su amor una respuesta amplia. Y demandamos de Dios prosperidad, salud, bienestar, amor, consuelo y seguridad cuando nos falta. Es cierto, Dios nos da como Él es. Y ¿sabes qué? Pablo también lo sabía. Por eso hace esta afirmación. Si nos dio a su propio y único Hijo para que muriera en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, lo abandonó y despreció para adoptarnos a nosotros. Querido, quedó demostrada su amplia generosidad para con los seres humanos. Glorioso Dios que nos ama y nos dio lo mejor que tenía. El problema está en que, en el tiempo de crisis, nos olvidamos de un detalle, Dios nos da todo, pero con una condición. Nos pide que estemos en Él. Nos demanda que permanezcamos en Jesucristo. Y la única manera en que se pueda acceder a una vida victoriosa es habiendo las bendiciones y beneficios de estar en Cristo. El hecho de estar en Cristo es el único fundamento sobre el cual la verdadera santidad y justicia pueden ser edificadas. Sin este fundamento, vamos a confiar en nuestra carne para tratar de producir una forma de santidad en nosotros mismos, pero la verdadera santidad es obtenida solamente a través de conocer las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Estar en Cristo es una actitud de vida como lo tuvo la viuda. Es vivir en sumisión a la obediencia a Dios, pensando y actuando como Dios lo haría, con un acto de corazón, entregando todo. Es vivir en la plenitud del Espíritu Santo, viviendo en comunión permanente con Dios. Es disfrutar de una relación personal con el Padre Celestial, orando, aprendiendo de su palabra. Esta viuda estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. No es una actitud fingida para recibir un favor. El verdadero discípulo requiere una entrega diaria y completa, entregando todo por y para seguir a Cristo. Dios no quiere migajas de nosotros, cuando Él lo entregó todo por mí. Por eso Dios nos ayude a entender, a comprender, a tener en cuenta en el día de hoy, a tener una actitud correcta frente a Dios, a tener un acto de corazón, a entregarlo todo, para que nuestra ofrenda, nuestra vida, sea una adoración continua para Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Quedó marcado, quedó escrito, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios nos ayude entonces a tener una actitud correcta, a tener un acto de corazón diariamente, pero también que nuestra ofrenda, nuestra vida, sea una adoración continua para Él. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.